Allí está Tito Ramírez. El 9 de área, el delantero que tiene Godel Cruz para esta noche. Y aquí está la arenga final de San Lorenzo, a ver si podemos escuchar. Hablaba el capitán, el Pipe Ramagnoli, señoras y señores. Cruzando la puerta del vestuario, aparece el club atlético San Lorenzo de Almagro. Que la victoria, no es mentira, no es mentira, no es mentira. Y aquí está el Pipe Ramírez, ya está el Pipe Ramírez. empezamos a conocer a los protagonistas de esta noche Salceda, todo tuyo estos son los 11 de Goy Cruz, Antonio Tomba el conjunto dueño de casa tiene en el arco a Sebastián Torrico habrá 4 hombres protegiéndolo son Sigal y Sánchez, Curbelo y Boboril también 4 se reparten el trabajo en la mitad de la cancha Villar por la derecha, Rojas por la izquierda mientras que Olmedo y Damonte comparten la tarea de contención por el centro adelante 2 hombres de ataque que se van a mover por todo el frente Castillón y Rubén Ramírez Pablo Pláceres es el preparador físico de Godoy Cruz y el director técnico se llama Jorge Orozmán da Silva allí está el Policia ahora vamos a conocer a los titulares del conjunto de San Lorenzo a los 11 del Turco Asad Salceda lo dijo Rodrigo García Luzardi un cambio en el arco Nereo Champan ocupa la valla hoy con el número 1 también una línea de 4 defensores para el Turco Asad Mesa, Tula, Bottinelli y Luna en la mitad de la cancha el trabajo se reparte con Ramírez a la derecha Bazán a la izquierda Kalinsky más de contención, más retrasado y Ortigoza asociándose al enlace que hoy es Leandro Romagnoli el hombre que va a jugar solo adelante se llama Emanuel Gigliotti Alejandro Rafael conduce el trabajo físico de San Lorenzo y todo lo que tiene que ver con la táctica y la estrategia depende del Turco Omar Andrés Asad a quien están saludando todos los jugadores de Godoy Cruz